Ponos un poco que nos veamos Que guapo soy el mío, un pedrito Ya Hey muy buenas, Corrinacio o Corrinacias Bienvenidos un día más a nuestro canal Aquí estamos con Con Pablo, psicópata Con Goku, con Goku Y Kiko a los mandos del aparato Que no puedes salir hasta que no pases el El pre-order este Bueno, otro día más que Ivana nos puede acompañar Porque, ¿dónde está yo? Está estreñido, creo Ha dicho que se iba a plantar un pino Y nada, nosotros que somos muy Muy respetuosos, pues vamos a dejar que plante un pino Y nosotros yo creo que vamos a plantar alguno más aquí Porque nos viene un juego De pinos De árboles, de luz De fotosíntesis Esto va a haber quien pone el pino más grande y lo recoge mejor Sí, sí Hace pino grande Talar Bueno, el proceso de la propia naturaleza en un bosque Correcto Vamos a ver qué expectativas le tienes A priori, que no le conozco Ni fun y fan No te voy a mentir Aunque estéticamente Que ya hemos abierto la caja Aunque vosotros todavía no lo habéis visto Me gusta, ¿vale? Entonces, a ver si con el cómo jugar me hipeas un poquito Y a ver luego qué puede pasar Con esto es muy chulo Muy colorido Y queda muy bien en mesa Vamos a la partida El que tiene hype con este es Kiko Pero que no le dejo salir en cámara Hasta que no se lo hagan Nada, estoy castigado Hasta quieren que les pinte las miniaturas Aquí ha explotado Vamos a ver qué nos cuenta Mar sobre cómo se juega Chao Ya estamos Bueno, pues vamos a explicar cómo jugar al fotosíntesis Y qué tal se te da a ti plantar pinos Yo soy un artista Soy un artista, macho Yo... Los gorrinos plantamos pinos como... Un profesional Pues vamos a ver qué tal recorre estamos Vamos a ver Os cantaría una canción Pero creo que no procede Puesto que hoy soy yo un alumno más de Mark Y no quiero malinfluirtear a nadie Adiós Pablo Adiós Bueno Tablero de juego ¿Vale? Un... Muy bonito Con un poco de riachuelo Y aquí es donde va a establecerse el bosque Que es como el terreno de juego Los setos estos Aparte de para lo que me has preguntado Para nada más Para esconderse Un poco de miradas indiscretas Vale, vale El sol o un trozo de sol Es un sol luna más bien ¿No? Un rayo de sol Entonces fijaros que aquí hay Un pequeño reflejo de sol Una pequeña bolita Pues ahí iría el sol Así De tal manera que el sol Como veis que tiene unas flechitas Bien, en toda esta dirección Da el sol ¿Vale? El sol va a cambiar En cada... En cada ronda Se va a poner así Con lo cual La partida va... Digamos que la estrategia va cambiando ¿Vale? Pero empieza en esta posición Y ahora voy a explicar Los tableros individuales Cada jugador tiene Pues arbolitos Grandes Medianos Pequeños Muy bonito Es un juego muy chulo Y luego tiene semillas Cada uno de su jugador De su color Yo tengo aquí unas piñas Muy chulas ¿Vale? ¿Y qué más? Un sol de luz Un sol de luz Un sol pequeñito Es el icono de un sol pequeñito Que es la luz Y este es el tablero de cada jugador Se empezaría con la luz en cero Y a medida que se va gastando La luz en la energía Es como las monedas del juego Va subiendo Para poder luego gastar en puntos de acción ¿No? Como veis el tablerito Tiene unos pequeños círculos aquí Un poco... Igual no sé si se ve en cámara A ver Kiko Está un poco difuminado Se veía Ahora que lo veo La parte de atrás La parte de atrás Que no la habíamos visto Qué guapo Chulísimo Pero con el detalle ¿Lo has visto? Les lo había enseñado Sí, sí Bueno El arte es muy chulo Este juego Sí, sí, sí El de Pablo Monamás Que tiene un zorrito Un zorrete ¿Qué pasa? Esos que te han visto la cara Vale Pues entonces lo que se hace Lo primero que se hace Es colocar los árboles Aquí los grandes Dos grandes Aquí tres medianos Ese se ha quedado pata palo Y aquí cuatro pequeños Y las... Hay aquí cuatro semillas ¿Vale? Y las que sobran Que según los calcos Tendrían que sobrar Cuatro pequeñitos Uno mediano Y dos semillas Todo lo que sobra Es con lo que se puede actuar Es justo lo contrario O sea, lo que tienes en el tablero No se puede tocar Tú tocas esto Pero hay una acción Que es sacar cosas de tu tablero Fuera Para luego poder hacer acciones ¿Vale? Cada vez que un árbol Digamos Se destruye Que hay formas de destruirlo Vuelve otra vez A ocupar una zona vacía del tablero ¿Vale? Es un poco así raro Este tema Fijaros Hay una zona del tablero aquí Importante Si yo quiero Plantar una semilla Veis que me cuesta Un punto de luz La segunda semilla Me cuesta otro punto de luz ¿Vale? Esta ya la sabré colocado La tercera semilla Ya me cuesta dos puntos Y la cuarta Pues dos Viene bastante Bastante explícito En el tablero Y aquí vienen Algunas de las acciones Que se puede hacer Pasar de semilla A árbol de primer nivel Sería un punto de luz A segundo nivel Dos puntos de luz Y al tercer nivel Tres puntos de luz Lo bueno que tiene el juego Es que El árbol grande Siempre va a estar relacionado Con el número Tres En todo El árbol mediano Con el número dos Y el árbol pequeño Con el número uno ¿Por qué? Porque este va a exigir Tres puntos de luz Para pasar de mediano A grande Pero también Produce tres de sombra ¿Vale? Y también esparce semillas A tres de distancia Por ejemplo Si este va a esparcir semillas Pues en ortogonal Podría uno Dos y tres Podría esparcir hasta aquí También se producen Cosas muy chulas Por ejemplo El sol viene en esta dirección Este grande Está aquí Aquí hay uno pequeño Pues el sol Este tapa Con la sombra A este pequeño ¿Por qué? Porque tapa uno Dos y tres de distancia Entonces Lo han resuelto De una manera Para mí Genial ¿Vale? O sea Esto asociado al número tres En todos los casos ¿Vale? Y esto al uno Pues me vas a permitir Uno mediano A uno grande ¿Vale? Pues sacaría uno de estos aquí Y me cuesta Lo que pone aquí Cuatro Sacarlo del tablero Sacarlo del tablero Me cuesta cuatro ¿Vale? Eso tienes el tag del centro Pero el de arriba Si quieres sacar otro Es decir El segundo árbol que saque Yo elijo cuál sacar ¿Vale? No es que tenga que coger los de arriba El segundo ya me va a costar cinco Pero podrías Antes de pagar el cinco Si mediante produciendo Volvieras a generar aquí Uno de cuatro Podría volver a ser Efectivamente Importante No se puede hacer Lógicamente No se puede pasar De semilla A grande Así en un turno Aunque tengas luz suficiente Siempre tienes que ir De mediano A grande Y en la misma casilla En esta misma casilla No se pueden producir Dos acciones A la vez Es decir Si yo aquí tengo un árbol Y una de las acciones Va a ser esparcir semillas Vamos a suponer que tengo este Como es de altura dos Pues podría esparcir Todo esto por aquí Y además A dos A dos de distancia Lo veis Uno y dos Si hago esa acción No puedo gastar Aunque tenga puntos de luz Otra en crecer ¿Vale? Porque ya en la misma casilla Ya he gastado una de las acciones Puedes hacer todas las acciones que quieras Siempre y cuando tengas luz Para apagarlas ¿Vale? Y ahora Me falta de explicar Este tablerito de aquí ¿Veis que tienen hojas? ¿Vale? Pues estas hojas Lógicamente esta vale cuatro Que es la más La margolosa Cuatro Estas tres Y estas dos Y esta uno ¿Qué significa esto? Pues significa A ver Me faltan aquí Estos componentes Que lo podríamos haber tenido ya colocado Pero bueno Mirad Aquí hay Porque esto no se trata de hacer algo Se trata de hacer De tener puntos de victoria Al fin y al cabo Entonces aquí tenemos Tokens De dos hojitas Que se pondrían aquí Tenemos tokens Bueno esto es lo de los turnos Que es otra cosa Vienen colocados Por las hojas ¿Vale? Toquen De una hoja Aquí De tres y de cuatro De tres y de cuatro De tres aquí Esta es una de dos Que se ha colado Y aquí tenemos Los de cuatro ¿Vale? A la hora de colocarlo Este de cuatro Se dan la vuelta Que son puntos de victoria Tenemos veintidós Veintiuno y veinte Y se ponen así La más grande El número más alto Arriba A ver si tenemos la suerte De que esté colocado Que va a ser que no Dos de dieciocho Vale Y uno de diecisiete Bueno así lo haríamos con todas ¿Vale? De tal manera Que cuando yo En una de mis acciones Que es Ahora vamos a explicar las acciones bien Que es recolectar Que es cuando yo decido Eliminar un árbol De los grandes Lo que hago es Digo Vale Imaginaos que este está aquí Lo recolecto Pues esto es que lo pierdo Pero me llevo puntos de victoria De la pila tres Y me llevaría la de arriba Que serían en este caso Diecisiete ¿Vale? Ok Y vamos a ver ahora El funcionamiento real del juego Todos vamos a empezar Con Hemos dicho Con El tablero Con el tablero lleno Pero que no puedo usar Lo que uso Es lo que tengo fuera Que me quedaría El mediano Cuatro pequeños Y dos de estas ¿Vale? Entonces Estos son los turnos ¿Vale? Los turnos El sol se mueve Empezaría por ejemplo yo Pues yo haría mi turno Luego Kiko Luego Pablo Y luego el sol se mueve aquí Luego el sol se mueve aquí Y luego el sol se mueve aquí Al llegar aquí Ya nos hemos consumido El turno uno ¿Vale? Podemos decidir Pues venga Vamos a jugar a tres turnos De hecho recomiendan Que para jugadores Para dos jugadores Por ejemplo Que quites el turno cuatro Y también quites La de cuatro La de cuatro hojas fuera Entonces si alguien recolecta aquí Pues recolecta una de tres ¿Vale? Bien Entonces ¿Cómo va esto? Mirad Pues yo en mi turno Digo Solo puedo meter Como esto ya les tengo aquí disponibles Vamos a suponer que tengo Bueno No vamos a Yo pongo Para empezar Un arbolito En la periferia De uno Pues uno aquí Kiko le pone aquí Pablo le pone aquí Venga Yo ahora pongo el segundo arbolito Y lo pongo Aquí Kiko Lo pone aquí Vamos a hacer un poco ahí Como estrategia Un poco lo loco Y ahí ¿Vale? Y ya empieza la primera fase Que se llama la fase de fotosíntesis La fase de fotosíntesis Coge donde esté el sol Que está ahí en esa posición Empezamos a recolectar puntos de luz ¿Se me ve este tabler? Sí Vale Entonces Me voy a quitar esto Que lo veis Tomar por saco Puntos de luz Pues el sol ¿Le da a este árbol? Sí Pues como es de nivel 1 Un punto de luz ¿Le da a este árbol? Sí Pues dos puntos de luz Yo ya tengo dos puntos de luz Esa es la fase de fotosíntesis Cada uno cogería su puntuación Y fijaros lo que pasa aquí Este Da a la sombra Este Porque da sombra 1 Con lo cual Este no punto a luz Este sí Este se llevaría un punto de luz de aquí Y un punto de luz de aquí Tengo puedo comprar Es decir Puedo sacar De mi tablero Material Aquí Para luego Si tengo muchos puntos de luz Pues pagando 4x y no sé qué Meter árboles aquí Que puedo convertir uno de más pequeño A uno de más grande Otra acción que puedo hacer Plantar una semilla Por lo que os he dicho antes Por ejemplo Vamos a empezar Yo tengo dos puntos de luz Digo Pues voy a plantar Una semilla con este A dos de distancia Pues A uno A uno No Este es el pequeño A uno de distancia Pues planto Y me vale Hemos dicho Una Pues cojo una Pago una de luz Y pongo ahí una semilla Ese sería mi movimiento Con este otro punto de luz Podría hacer otro Podría hacer aquí O hacer otra de las acciones Vale Y así seguiría un poco el juego Entonces Hemos dicho Comprar Plantar una semilla Que es lo que acabamos de hacer Hacer crecer un árbol Si yo tengo puntos de luz suficientes Yo puedo decir Vale Yo quiero que este Le quiero transformar en uno medio Vale Son tres de luz Y tendría que gastar No De pequeño a este Pequeño uno De pequeño No, no Ya le tenía pequeño O sea Si es de pequeño a este Pues me gastaría dos de luz Y ya le pongo de esta manera Vale ¿Qué pasaría si Pablo está aquí? O aquí Pues que he estapado la He estapado en ese momento Lógicamente cuando el sol gire Todo cambia Una cosa importante Que no me la habéis preguntado Yo esperaba que me la preguntara Es ¿Qué pasa En una situación Por ejemplo Así Que el sol ha girado Está tal que así Vamos a poner así A ver que lo veo bien No, así No, no estabas Ahí Así, ¿vale? Entonces dice ¿Este tapa a este? No Porque este es más alto Con lo cual Este se pilla su luz Y este se pilla su luz Pero si por ejemplo Kiko está aquí Este sí que está oculto en la sombra Y este también Está oculto en la sombra Y eso es todo Y aquí ya me libraría Ahí te libraría de la sombra Entonces vais a ver Que de repente En un momento Puntúas 8 La siguiente Cambia el sol Puntúas 2 Y esto va Intentando pillar buenas zonas La última acción Ahora a mí sí que me van a surgir Una La última Espera, déjame La última acción Imaginaros que yo ya tengo Un árbol de estos grandes Y yo digo Destruyo el árbol Que ya sería La fase final del árbol Es como que le talo Y le hago leña Básicamente Le talo el árbol Lógicamente Voy a dejar de afectar Con las sombras Y todo este rollo Voy a dejar de polinizar ¿Polinizar? Sí Vale Lo quito Como te gusta polinizar Y entonces me llevaría El primer punto de aquí Que es lo que cuenta al final Una cosa ¿Cómo queda esto al final? Cuando ya Venga, ya hemos puntuado Contamos nuestros puntos ¿Puntúa algo Lo que tengamos aquí? Sí O sea, cada 3 puntos de luz Es un punto de victoria mayor Básicamente lo que sale aquí en verde Eso es, exacto ¿Y puntúa de alguna manera Los árboles aquí? Sí Pero en caso de empate O sea, primero Primero el que tenga más puntuación Segundo En caso de empate a puntuación Bueno, esto se canjea por puntos Esto se canjea directamente Pero en caso de empate En caso de empate El que tenga Pues se va mirando el número de árboles En el tablero Y toda esta historia Pero bien especificado en las reglas ¿Alguna duda, amigos? Sí, yo tenía una duda Porque hemos dicho Que este por ser más grande Se asoma Vale Ahora tenemos esto aquí Este por supuesto está tapado Está tapado Aunque sea de la misma altura Tapado Sigue estando tapado Ya no hay cálculos locos No Vale No, porque es que este sol Va muy por el horizonte Eso es Este sol no sube De hecho De hecho creo que vamos a grabar Por una vez A esta altura Sí Para que quede más chulo Bueno, he visto varios vídeos Y dicen Entonces el sol se mueve El sol se mueve Bueno, yo he estudiado siempre Que el sol no se mueve Que es la tierra la que se mueve Entonces como somos muy científicos aquí Y este es un juego Bastante A mí me gustan los juegos Científicos en ese sentido Que este es así De producir árboles Fotosíntesis y tal Y a mí me gusta por eso Pues vamos a ser claros La tierra se mueve El sol se mueve Pero poco No con respecto a la tierra Sino con respecto a otros astros Con lo cual Lo que se movería realmente Es el tabler ¿Vale? Y ya está Le echamos una partidilla Y ya os diremos que tal Y si pedís partida Pues jugamos partida Muy bien ¿Vale? Ya veremos si la grabamos o no Para ver si genera De momento vamos a echar una partida A ver si nos gusta Despedida de cómo jugar Bueno y antes de la despedida Una pequeña aclaración De una cuestión fundamental Sobre el tablero Como hemos dicho antes En la explicación El tablerito tiene unas zonas Con círculos Donde se van colocando Los distintos árboles Y como habéis visto No es esto con lo que se juega Sino que esto Lo tienes que sacar del tablero Para disponer de esos recursos ¿Vale? Esto de aquí Estos huecos Son limitados Entonces Esta parte es muy importante ¿Qué quiere decir? Que como veis aquí hay Cuatro Huecos para semillas Cuatro para árboles pequeños Etcétera ¿Qué pasa? Que si yo pongo por ejemplo Yo tengo seis semillas Entonces imaginar que tengo Mis dos semillas puestas en el tablero Y aquí estos cuatro Los huecos llenos Si yo una de las semillas del tablero Lo convierto Le hago crecer A un árbol pequeño Esa semilla que yo recupero La tengo que meter en mi tablero Pero no tengo el hueco ¿Qué es lo que pasa? Esa pieza se pierde Y se va a la caja Totalmente en la partida Lo mismo te pasa con el resto De los árboles Con lo cual Es un juego en ese sentido De gestión también De recursos Implica que hay que ir Comprando siempre previamente Para hacer hueco En nuestros slots disponibles Antes de quemar las piezas Para que al Se ve el tablero Puedan venir a nuestra Resilio Para luego volver a ir A lo largo también De alguna partida Que yo ya he visto Y tal En algún vídeo Y tal He visto que Que bueno Que la gente Se me ha ido un poco Que la gente decide Perder Sacrificar alguna pieza Voluntariamente Pero bueno Vamos a ver ¿Mucharemos partidita? A mí Has generado Que ahora mi interés Este un poquito Por encima ¿Vale? Creo que Sí Me va a gustar Bueno pues nada Ponednos en los comentarios Si os ha gustado Y si queréis Que echemos una partidita A ver si convencemos Algún corrido más Seguro que sí Chicos Hasta luego Gracias